Hola, te habla Gloria Rochave. Te invito a reprogramarte para que cada vez tengas una vida más consciente. Toda situación es un aprendizaje y eso sí que nos sirve en este plano material. No nos la podemos dar de maestros ascendidos ni hermanos superiores, como digo siempre. Estamos aquí porque tenemos un proceso, nos estamos viendo porque aún nos faltan cosas para aprender. Que unos hayan aplicado y verificado un poco más de información que otros, no los hacen maestros ni iluminados. Si así lo fuéramos, no nos estuviéramos viendo porque ya habríamos pasado al cuarto nivel evolutivo o al quinto nivel evolutivo. Mientras estemos aquí, estamos en esta vulnerabilidad humana. Y tal vez muchas personas se preguntan o me han preguntado, Gloria, y entonces, si tú te mantienes alegre, si cuidas tus pensamientos, si tu energía, si tu energía tratas de mantenerla constantemente alta, ¿cómo te dio COVID? El COVID realmente lo que yo he sentido, ya empecé a escribir, lo que sentí en mi cuerpo, lo que casi que puedo decir que me habló, lo que le pregunté, lo que percibí, es un proceso de reseteo, es un reseteo, que de acuerdo, de acuerdo con tu trabajo interior y lo que hayas hecho, ¿va a ser más difícil o va a ser menos difícil? Dicen que el COVID se previene o se cura con una vibración mayor a 25 puntos hertz. Eso no es cierto. Han circulado cadenas y hasta yo estoy investigando y en algún momento dijo, bueno, después de 25 puntos hertz muere el COVID. No, no, porque el nivel vibracional que el COVID tiene de 5 puntos hertz, muere arriba de 25 puntos 5 hertz, dicen las redes sociales y escritos. Eso es muy importante aclararlo. Para seres humanos que tienen la vibración más alta, el virus puede ser una gripe, una gripe fuerte, con cansancio, con agotamiento, con sensaciones de malestar, como cuando uno lo coja en las gripes que le dan la vuelta, que la mamá lo envolvió uno en el mentol, el mentolín, no lo dejaba salir a la calle, le ponía bufanda, lo escondía como si lo estuviera buscando la policía, así. ¿Qué puede pasar para que tengamos una baja vibración? Súper fácil. En esta condición humana, súper fácil. Cansancio, miedo, tensión nerviosa, rabia, malestar, odio. En mi caso en particular, yo tengo identificado qué pasó. Los primeros meses de este año, con el proceso de enfermedad de mi mamá, yo estuve con toda, con toda. Digamos que en el proceso humano, de la descodificación y de todo, yo estuve en una etapa que se llama simpaticotonía. Atenta. Comienzan a buscarle a mi mamá un diagnóstico, inicialmente nos dan un diagnóstico muy difícil. Cinco meses de verla sufrir, de verla con dolores, de verla con todo el proceso, hasta que por fin dan con el cuento. Noches enteras al lado de ella, sosteniéndole la mano, mientras ella me miraba y me decía, no puedo más. Yo estaba en total simpaticotonía. Estado de alerta de la mente, del cerebro, de supervivencia. Le debo servir a mi mamá. A mi mamá la operan. Le encuentran lo que ella estaba viviendo. Mi mamá comienza a sanarse. Está en mi casa. Mi mamá, mi papá y mi hermano están en mi casa. comenzamos ya a ver como el proceso avanza yo estoy casi que en vilo de día y de noche pendiente de ellos mientras trabajo, mientras hago mis actividades y como soy un ser humano me canso comienzo a agotarme aunque lo haga con mucho amor porque en ningún momento lo sentí como carga como con rabia que oportunidad tan maravillosa haber compartido con mi papá y mi hermano en mi casa que delicia, ayer me decía mi mamá no, es que nos la gozamos como nos reímos con alegría porque lo que pesa es la falta de amor no es lo que haces sin embargo no es casual que mi mamá mi papá y mi hermano el 3 de junio salgan ya para la casa ya mi mamá recuperada super bien, saliste nueva el día que te traje te dije que no te ibas a ir hasta que no supiéramos que tenías la abracé 3 de junio 6 de junio me comienzan los síntomas 10 de junio salgo positivo entré en una etapa que se llama vagotonía y el cuerpo dijo vamos a descansar eso fue lo que hizo mi cuerpo un simple cansancio agotamiento el cuerpo pedía sueño descansemos descansemos nosotros nosotros no podemos predecir el cuerpo como lo va a decir si podemos planear organizar y prepararnos para saber como lo vamos a asumir ¿qué es un hertz? un hertz es una medida de frecuencia del número de veces que se repite un fenómeno por unidad de tiempo esos son los hertz por ejemplo las ondas electromagnéticas y las señales eléctricas se miden en hertz las emociones no son elementos susceptibles de ser midos en hertz desde el punto de vista científico ni siquiera desde la psicología u otras prácticas psicológicas no se pueden medir solo que te conectas con una frecuencia con una frecuencia he estado haciendo investigaciones y un portal mexicano de verificación que se llama Animal Político conversó con una ingeniera en biotecnología con Yael Suárez y el ingeniero de telecomunicaciones un ingeniero de telecomunicaciones y sistemas llamado Fernando Cosio y ambos coinciden que las cifras de la cadena necesitan más contexto ellos no especifican si se refiere a ondas magnéticas electromagnéticas o acústicas y existe documentación que está relacionada al ultrasonido con el virus Suárez explicó que hay estudios que han trabajado el uso del ultrasonido en combinación con otras terapias pero la verdad es que tienen muy poco o nada de efecto no pueden desactivar el virus la frecuencia de la cadena segura que puede matar el virus en 25.5 hertz y esto está muy lejos de lo que realmente le puede causar un efecto a esto escuchen esto la frecuencia que debe ser usada en la desactivación del virus está en 582.000 punto hertz ¿se imaginan esto? entonces qué hermosura el trabajo es individual el trabajo es individual porque dicen los lugares tampoco tienen vibraciones altas o bajas mecánicas electromagnéticas o acústicas por ejemplo si un hospital tuviera ondas mecánicas de 20 G's se sentirían como si fuera un terremoto eso dice la ingeniera Suárez así que es interior sigue siendo interior sigue siendo interior ¿qué me está diciendo mi cuerpo? ¿qué me está diciendo mi cuerpo? el hecho de que el virus entre en nuestro cuerpo no quiere decir que ay se me bajaron las ondas ay yo no era pues un ser de luz ey todos somos seres de luz lo que pasa es que la estamos activando nos corresponde descansar yo dije vacaciones COVID mera vacaciones COVID y si a mí me dicen ¿cómo te pareció? yo digo uy qué gripa tan dura qué gripa tan difícil cuántas veces se me habrá bajado la saturación de la sangre en la saturación en la sangre y no sabía porque no tenía con qué medirla qué gripa tan dura como cuando tenemos la mente la nariz roja sentados frente a un inhalador así es como hay que tomarlo así es como nosotros debemos vivir los procesos preguntándonos ¿qué puedo aprender de esta situación? no darnos duro porque es que nos damos duro yo tengo una amiga que me llamaba hola Gloria ¿cómo estás? bien aquí voy bien voy para adelante abrazando este aprendizaje sintiendo cada partícula de mi cuerpo durante las tres noches que no pude dormir y llamaba a otra amiga ay yo creo que no le está diciendo mentiras es que Gloria tiene exceso de positivismo yo creo que debíamos asomarnos a la casa y la otra no ni se le ocurra asomarnos obligala a que lleve unas urgencias mandémosle suave un día le dije mándeme unos del escuadrón de suave bien lindos que me saquen de aquí este malestar ay no es que no está cuando tú estás en una frecuencia de miedo y no de amor hasta cuando te dicen todo está bien tú piensas que me está diciendo mentiras para no preocuparme yo le decía no venga a mí no me interesa que usted no me preocupe usted también está preocupada Gloria por favor cuídate yo me estoy cuidando es que yo te escucho me estoy cuidando cuida tus pensamientos porque a mí este COVID en un mes a lo máximo mi cuerpo estará limpio a ti tus pensamientos que te inflaman el colon y te enferman te van a seguir ahí entonces yo le decía es como el chiste del borracho cuando llega una señora y se encuentra con un borracho y le dice borracho feo asqueroso inmundo y el borracho le dice señor a mí la rasca me quita de aquí a mañana a usted la fuera de la hora toda la vida el pensamiento somos correspondientes porque el cuerpo nos está diciendo algo y debemos escucharlo no juzgar no condenarnos nosotros vinimos a aprender independiente de la dificultad de la situación que estamos viviendo independiente si nos guste o no una dificultad siempre nos enseña algo y para mí ¿qué hizo mi cuerpo? a descansar a descansar a pensar en ti casi que no hables porque en un momento que el médico me dijo trata de no hablar mucho y yo ay doctora me pagan por eso me le dio risa es que ahorra oxígeno no hables que tiene la saturación muy bajita y yo ay doctora ¿qué acabo de decir? casi que piensa en ti esa frasecita que dice no estoy para nadie porque yo también a veces me necesito esa es la invitación si hoy estás diagnosticado con COVID si tienes una persona en tu familia diagnosticada con COVID no es la muerte es un reseteo es una oportunidad y de acuerdo con el proceso que has vivido va a ser la experiencia si no lo tienes si no te lo han diagnosticado suelta el miedo sube tu frecuencia cuida tus pensamientos habla en amor piensa en amor para que si te llega este descansito que te quedes si te lo puedas sentir y lo puedas aprovechar como digo yo ya estamos en la fiesta ya estamos en la fiesta saque lo mejor de usted de los mejores pasos baile como hay que bailar para que lo que duela lo que cueste lo que haya que soltar realmente valga la alegría aquí estamos de nuevo 22 de junio del año 2021 preparando con carito esta bella mujer que ha mostrado su talante su finura y su proceso acompañándome como enfermera le dije que le iba a hacer unos tiktok de algunas experiencias que tuvimos muy graciosas porque a veces se preocupaba mucho por mí y me regañó me regañó a ratos muy amorosa estamos aquí listas para arrancar con nuestro segundo semestre se partió el año se partió el año ayer me dieron de alta qué casualidad el día el solsticio de invierno me dieron de alta hice una maravillosa meditación anoche y estaremos contándoles ya nuestros planes viene nuestro taller del doble cuántico en agosto la parte del taller del doble cuántico la segunda parte con Jairo Barragán vamos a trabajar leyes universales vamos a subir la vibración y les voy a compartir las experiencias vividas durante mis mini vacaciones vacaciones COVID te hablo Gloria Royave te deseo un feliz y maravilloso despertar de conciencia que se Gracias.